Hey hola a todos y bienvenidos al show de los Viernes de Gameworks en Español, en donde como ya lo saben nos juntamos todas las semanas, pero podemos ver sobre todo lo que pasa dentro del mundo de los videojuegos. Y en esta ocasión, una vez más, como ya es costumbre por parte de CD Projekt Red, Cyber.177 fue retrasado una vez más. Afortunadamente fue un retraso relativamente pequeño, fueron 21 días nada más, se va a estar lanzando ahora el próximo 10 de diciembre, el mismo día que los Game Awards 2020, así que estén pendientes porque viéndolo desde un punto de vista personal, unilateral completamente, obviamente esa es mi situación, no las demás personas, me cayó bien este anuncio porque en noviembre iba a estar súper pesado con todo lo que había, tenemos al juego de Hero Warriors, Ice Shock Calamity, tenemos las nuevas consolas, muchas cosas que está revisando y a lo mejor el movimiento de diciembre me dio muchísimo tiempo para poder estar preparándome para Cyberpunk, pero insisto esto únicamente es de mi parte, yo creo que para la mayoría de las personas esto fue una pésima noticia, incluso hubo una persona que preguntó un día antes del anuncio, oigan seguro es que va a salir porque voy a pedir de vacaciones el día 18 para poder tener como que todo el fin de semana completamente libre para jugarlo y le dijeron 100% confirmado directamente de la cuenta, bueno 24 horas después o en realidad eran como 19 horas después, boom, teníamos el anuncio de que había sido retrasado, pero bueno, en realidad yo creo que esto refleja que hay un problema de administración adentro de CD Projekt Red, esto no es normal que hayan dado tantas fechas y fechas y que simplemente no puedan terminarlo y luego todas las historias del crunch, así que por cierto va a continuar el crunch en estos días, no se va a quitar, así que bueno, ¿qué les pareció este retraso? De acuerdo a lo que nos estuvieron diciendo, lo más probable, lo que nos hicieron dar a entender es que las consolas base, playstation 4 y sobre todo el juego, el xbox original, la videocasetera enorme, son las que más le están dando problemas para poder estar desarrollando las versiones, sin embargo este juego no fue el único que se retrasó, de hecho tuvimos varios retrasos, dos de ellos vienen de Ubisoft y fueron Far Cry 6 y Rainbow Siege Quarantine, estos dos juegos los vas a poder esperar hasta el primer cuarto del año financiero de 2021, esto es después de abril del siguiente año, no tenemos una fecha específica, pero supuestamente a partir de esa fecha podría llegar hasta marzo del siguiente año, 2022, así que bueno, ya no tenemos ninguno de estos dos juegos para esta temporada. ¿Qué más se retrasó? También se retrasó Apex Legends para Nintendo Switch, nos dijeron que tenían un poco más de trabajo que hacerle al port para poder integrar con todos los servicios de crossplay, así que la versión de Steam sigue en camino, esa va a llegar el próximo a 4 de noviembre junto con la temporada 7, ya viene todo lo nuevo, que de hecho se ve bastante bien la temporada 7, viene con un cambio completo en el mapa, pero la versión de Nintendo Switch vamos a tenerla hasta principios de 2021. Y el último juego que se retrasó fue Destruction All-Stars, este juego que era exclusivo de PlayStation 5, bueno se va a retrasar hasta febrero del siguiente año, no tenemos un día específico, pero nos dijeron que en febrero, sin embargo yo esto lo veo como algo positivo, porque nos dijeron que lo van a dar gratis para los descriptores de PlayStation Plus durante los primeros dos meses, esto es obviamente febrero y marzo, así que estemos pendientes por estos juegos, Destruction All-Stars sinceramente creo que hubiera sido un desastre si lo hubieran sacado en su lanzamiento, tenemos Demon's Souls, tenemos a Spider-Man, así que cualquier persona se iba a poner a jugar estos juegos y no le iba a dar la oportunidad a un juego multijugador en línea que es First Party. Pero pasando a la nota más importante en mi opinión de la semana, lo que realmente me impresionó fue ver el evento de AMD para las nuevas tarjetas de video de la radio en la serie 6000, porque la verdad es que pasaron todas mis expectativas, no esperaba absolutamente nada, esperaba algo moderado, algo en los precios económicos o mid-range, y no, AMD llegó con todo para competirle a lo mejor de Nvidia, anunciaron las tarjetas 6800, 6800 XT y la 6900 XT, y esas tarjetas la verdad es que son monstruos, de acuerdo a lo que nos mostraron. Primero tenemos la 6800 que cuesta 579 dólares, va a competir por ahí de la 3070, es un poco más cara, son 70 dólares más, pero lo estuvieron comparando con la 2080 Ti, porque en ese momento no teníamos todas las benchmarks de la tarjeta 3070, y lo más cercano es la 2080 Ti, y le gana por un buen margen, esto significa que va a ser un poco más potente, y a lo mejor esos 70 dólares puede que valgan la pena, sería más adelante ver los resultados reales. También tenemos la 6800 XT, que es la que le va a competir a la 3080, y se ve bastante bien, cuesta 50 dólares menos, va a costar 650, bueno 649 dólares, y se ve bastante bien, la verdad que es una muy buena opción, una muy buena alternativa, esto es RDNA 2 completamente, así que se ve muy, muy, muy bien. Y por último, tuvimos el monstruo, la 6900 Nice XT, que wow, esta le está compitiendo a la 3090, por 500 dólares menos, sí, sigue costando mil dólares, que es bastante dinero, pero el precio por el performance que te está dando a comparación de la 3090, una tarjeta de 1500 dólares, es abismal, estamos hablando que con dos terceras partes del precio de la 3090, está dando prácticamente el mismo performance, esta, esa es la que yo le estoy echando ojos, porque, wow, la verdad es que se ve como una oferta excelente, si es que estás en el mercado para comprar este tipo de tarjetas, no este nivel. Ya veremos más adelante con qué tienen para competir a nivel de entrada, creo que por este momento AMD es su carta para nivel consumidor, es más por ahí de PlayStation 5, Xbox Series X, que se confirmó que es la única consola que tiene completo RDNA 2, significa que, como ya lo veníamos a lo mejor prediciendo anteriormente, PlayStation 5 es un híbrido entre RDNA 1 y 2, así que posiblemente, a pesar de que veamos 10 contra 12 teraflops, la diferencia es un poco más grande en poder, como sea, la verdad es que me da muchísimo gusto ver a AMD de regreso y ahora sí que picándole las costillas a los otros competidores, se ve muy bien la oferta y la verdad es que me está haciendo dudar si comprarme la 3080 o irme directo a la 6900XT. Y por alguna extraña razón, Xbox decidió abrazar los memes y creó tres refrigeradores de Xbox Series X, uno de ellos se lo dieron a Snoop Dogg, así que, nice, y el segundo se lo dieron a iJustine, el tercero lo van a estar regalando, de hecho estaban haciendo una dinámica en Twitter para retuitear, a ver si te lo podías ganar, así que, wow, se me hace algo muy extraño, pero se me hace genial como están abrazando ese tipo de cultura popular con memes y todo en internet. Y de hecho ya que mencionamos a Xbox Series X y Xbox Series S, en la semana tuvimos la preventa en México de las dos consolas y fueron una locura. La preventa empezaba el 27, pero la mayoría de las tiendas empezaron desde el 26 a las 12 de la noche, esto obviamente para que ya fuera 27. Y, bueno, hubo un desastre porque cada vez que salían en alguna tienda se acababan como en 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos más o menos. Yo alcancé una muy apenas en Walmart, entré, la compré, refresqué la página y ya no había. Estamos hablando de que yo creo había nada más decenas de productos de consolas por tienda. Fue algo bastante, bastante de locos. Afortunadamente pude agarrar dos, una por respaldo en Amazon porque se pueden cancelar. Y de hecho esto mismo hizo con PlayStation 5 en su momento, cuando salió. Tengo también una de respaldo por cualquier problema porque en Estados Unidos, recuerden que están cancelando algunas preventas o las están retrasando hasta mucho después, algunos meses. De hecho, en México, si compras una preventa de PlayStation 5 en este momento, es para diciembre más o menos la entrega, ya no es para el día de lanzamiento. Y ya que mencionamos a PlayStation en la semana, también tuvimos los primeros videos hands-on con la consola. Tuvimos unboxing, primeras impresiones. Se ve bastante genial. Está enorme la consola. Estuve viendo fotografías de cómo se ve en centros de entretenimiento. No sé cómo lo voy a acomodar aquí en mi casa. De hecho, tengo que empezar a planear aquí donde tengo mi televisión a un lado. Tengo que ver cómo rayos voy a hacerle para que queparan ambas consolas. Ya tengo una idea más o menos. Así que si pueden, véanlos. Están muy muy buenos los unboxing que están haciendo. Y como les digo, están simplemente enormes. Ah, y también en noviembre van a estar regalando Box Snacks como el primer juego de PlayStation 5 para los suscriptores de PlayStation Plus. Así que si planeamos comprarlo, bueno, lo vas a tener en teoría relativamente gratuito. Pero regresando a Xbox, durante la semana pasada tuvimos una entrevista con Phil Spencer en la cual nos estaba platicando sobre varios puntos y uno de los más importantes que más resultaron aquí fue este sobre que tiene la intención de que más adelante te van a vender un stick para streaming. Este es más o menos como un Google Chromecast de los que estaban vendiendo para Google Stadia, pero de Microsoft. Estos los conectarías a tu televisión para poder estar jugando. Te podrían estar vendiendo paquetes donde te viniera, por ejemplo, una suscripción con el stick gratuito o a lo mejor con un control, un bundle completo. La verdad es que se escucha bastante bien como una opción para poder estar a lo mejor con un aparato secundario para tu casa donde ya no quieres comprar una consola completa para jugar en otra televisión y simplemente con ese puedes tener ESCO directamente ahí. Estuvo platicando sobre esas posibilidades. Obviamente no es confirmación ni nada, pero muy seguramente ya están trabajando en eso. Y adicionalmente también estuvieron hablando sobre algunas admisiones de culpa, como por ejemplo que durante la generación de Xbox 360 a finales y a principio de Xbox One, Microsoft dejó de invertir dinero en la creación de IPs y en la creación de contenido first party y exclusivo para sus consolas. Dijo que eso en el momento no se vio porque realmente este tipo de inversiones o retiro de inversiones se ven reflejadas hasta como cuatro años después de que se hacen, obviamente después de que ya hayas empezado con algunos desarrollos y eso fue lo que les afectó durante la generación de Xbox One. Y yo lo he dicho anteriormente, el principio de la generación de Xbox One, Microsoft dio un paso atrás a lo bien que venía con sus IPs y sus juegos del 360. Así que espero que puedan retomar un poco el camino aquí, pero se me hace muy bien estar admitiendo esta culpa por el momento. También estuvo diciendo que algo que le falta bastante a Xbox, alguna franquicia más casual, algo que sea por ejemplo clasificación E para todos, que apele a un público mucho más abierto, que eso le falta bastante a Xbox. Por ejemplo, PlayStation ahorita tiene a Zag Boy, Big Adventure, tiene Nintendo, obviamente prácticamente todas sus franquicias son por ese estilo. Así que dice que eso es lo que le falta a Xbox para poder estar trayendo a públicos de todos los sectores. Y por último dijo que no puede decir absolutamente nada del trato de Bethesda porque era ilegal si decía algo al respecto, porque en teoría todavía no compran Bethesda, todavía está apenas bajo revisión, están haciendo papel legal y lo va a poder comentar hasta principios de 2021. Y como ya es costumbre, tenemos una vez más controversias de la siguiente generación de consola. Esta semana le tocó al Xbox Series S y adivinen de qué es, otra vez de las versiones rebajadas para la versión Xbox Series S. Lo que tuvimos esta semana es que Devil May Cry 5 no va a tener la versión de Ray Tracing para Xbox Series S. Hay personas que están algo molestas y lo entiendo, pero la verdad es que no me sorprende mucho que hayan quitado esto. El Ray Tracing es algo costoso, requiere algo de tiempo y hacer una versión completamente diferente para una consola que por lo que estuve viendo, como les digo, en preventas ni siquiera se agotó y todavía está disponible. Bueno, a lo mejor vieron que no tenía mucho chiste. Esto no creo que sea porque no se pueda, sino más bien porque no quisieron dedicarle los recursos. Simplemente eso y se entiende completamente. Los otros modos de 30 cuadros por segundo, perdón, 60 cuadros por segundo y de 120 cuadros por segundo van a seguir estando ahí como en las demás consolas. Así que sí, la verdad no se me hace tan grave el asunto. Y otro juego que también nos dijeron cómo va a correr en el Xbox Series X y en el S fue Gears Tactics y se ve muy bien. La verdad es que no tengo nada que dejarme aquí. Tenemos en Xbox Series X 4K a 60 cuadros por segundo. En Xbox Series S lo tenemos a 1440p 60 cuadros por segundo. En Xbox One X lo tenemos con dos opciones. Puedes jugar a 4K 30 o a 1440p 60. Y por último, Xbox One está únicamente a 1080p 30 cuadros por segundo. Y la nota negativa de Xbox más fuerte que tuvimos en la semana fue esta de que Chris Lee, el director de Halo Infinite y también de todo el estudio de 343 Industries, acababa de renunciar a su puesto. Esto, la verdad, se te tiene que dar mala espina porque ya viene con una sarta de rumores sobre que la administración y los directivos de 343 son un desastre. No se ponen muy bien de acuerdo. Esto ya lo veníamos viendo desde hace varios meses, pero esta nota en específico creo que se está saliendo un poco de proporciones. ¿Por qué? Primero que nada, Chris Lee no renunció. Ya no está trabajando en 343, pero él sigue siendo un empleado de Microsoft. No lo corrieron. Y esto hay que dejarlo bien en claro, ni tampoco renunció. Él simplemente ya no va a trabajar en Halo, pero sigue estando con Microsoft. Y lo segundo también es que esto no es nuevo. Esto ya tiene meses. Fue de hecho cuando pusieron a Joe Staten y a este Pierre Heinz a principios de cuando fue cuando salió el demo, por ejemplo, que tuvimos todo el escándalo y que vimos que veteranos de Helium a regresar a 343 para poderlo ayudar a que terminaran con el desarrollo del juego. Fue desde ahí. Esto no es nuevo. Simplemente hasta ahorita nos enteramos porque, como les digo, él no renunció. Él simplemente dejó de trabajar con Halo. Y lo último que tuvimos en la semana sobre Xbox es que muy posiblemente Microsoft esté trabajando para poder implementar VR dentro de Xbox Series X. Esto es porque algunas personas estuvieron encontrando código en Microsoft Live Simulator en la última actualización que tuvieron que hace referencia a dos modos de realidad virtual. Un modo para PC y un modo para Xbox. De hecho decía ahí VR Scarlett. Así que creo que esto es algo bastante claro de que por lo menos están experimentando con este concepto. La realidad virtual en Microsoft Live Simulator ya es algo que viene desde hace tiempo rumorado. Bueno, no rumorado. Anunciado ya completamente. Así que bueno, vamos a esperar porque a lo mejor esto puede volver a ser realidad. Pero pasando a Nintendo, vamos a hablar sobre que de la nada. Simplemente un día despertamos y estábamos con un Nintendo Direct Mini, el último del año que van a tener y estuvo bastante bueno. Tuvo cosas muy, muy decentes. Lo primero que tuvimos aquí fue que se anunció Bravely Default 2 para el 26 de febrero. Así que ya tenemos una fecha definitiva para lanzamiento. Anunciaron a Hitman 3 y a Control para Nintendo Switch, pero únicamente son versiones de streaming. Son cloud versions. O sea que va a ser algo similar a lo que tenían con Resident Evil 7 en Japón, que tenían únicamente para poder streamearlo, pagados como una licencia por cierto tiempo para poder estar haciendo streaming. Bueno, lo mismo es para ahora Control y Hitman. De hecho Control ya se lanzó, se anunció, se lanzó en ese momento. Hitman está todavía con una fecha por confirmar, así que estén pendientes si les interesa y también si están en las áreas de cobertura de sus servicios. También tuvimos el primer gameplay que no estaba obstruido por el director de No More Heroes 3, junto con el anuncio de que tenemos ports para No More Heroes 1 y 2 para Nintendo Switch, que de hecho ya están disponibles en este momento, así que ya los pueden ir a probar. De hecho yo ya descargué el 1 y lo voy a probar durante este fin de semana. Y por último se anunció y se lanzó en ese mismo momento el demo para Hyrule Warriors Age of Calamity, así que si estabas en duda sobre si te gustaban ese tipo de juegos o no, puedes ir a probarlo ahí. Es todo el primer capítulo, así que esto está bastante, bastante completo e incluso nos dijeron que tu save, tu avance que hagas ahí, se va a transferir a la versión final del juego si decides comprarla. Así que si tenías duda para ver si te gustaba o no, puedes ir a probarlo en este momento. Y para nuestra última nota del día de hoy vamos a hablar sobre Hideo Kojima porque parece que ya está trabajando en su siguiente proyecto y eso es porque literalmente en su página de internet y en sus redes sociales publicaron esta imagen en la cual dice que están contratando personal para su siguiente proyecto. Ahí lo dice, no es especulación, ahí dice que ya están trabajando en él. Así que si estás interesado, si sabes hablar con un japonés, puedes ir a aplicar, es para sus oficinas en Tokio, digo, por algo lo están publicando también en sus cuentas en inglés, así que adelante. Bueno, con eso vamos a terminar nuestro show del día de hoy. Ya saben, ahora queremos hablar sobre todo lo que pasa en la semana de discutirlo con todos ustedes abajo en los comentarios. Primero que nada, ¿qué les parece en todos los retrasos? Porque sí, creo que lo de saber, fue un golpe emocional para muchas personas. De hecho, algunos desarrolladores están recibiendo amenazas de muerte por estarlo retrasando, diciéndoles yo sé dónde vives y no sé qué. Entonces, no hagan eso. No es para tanto. Y yo la verdad creo que mi punto de vista es de que, ah, es que para mí está bien. Bueno, para mí está bien. Yo sé que para la mayoría de las personas ya tenían su espacio reservado para poder dedicarle ese juego. Así que, bueno, ya que ya pasó, ¿no? Y también son los otros retrasos. Tenemos a Far Cry 6, a Rainbow Siege, Destruction All-Stars. Creo que fue el único que dije, bueno, creo que esa es la decisión correcta. Sobre todo los demás, también, ¿qué opinan sobre que Devil May 3 5 no tiene ray tracing en Xbox Series S? También, ¿ustedes pudieron conseguir su preventa de Xbox sin importar que no estuvieran en México? Por ejemplo, Colombia lo tuvo desde el de original de la fecha global de las preventas. Estás en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Ecuador, en donde sea, en América Latina, ¿cómo estuvieron las preventas en sus países? Independientemente si fue esta semana o no, porque a lo que estuve viendo fue una locura en todos lados. Hay muy pocas unidades por lo que se ve, así que vamos a ver en unas cuantas semanas. Si estás en México, no tendrá muchas esperanzas para que haya muchas consolas el día de lanzamiento. De hecho, hay reportes de que PlayStation está presionando los reteles para que no tengan stock en sus tiendas el día de lanzamiento, porque no quieren que haya aglomeraciones dentro de las tiendas, así que están intentando que todo se vaya por internet y que no quede nada directamente en tiendas. Así que cualquier cosa que tengas que decir sobre esas o las demás notas, lo espero abajo en los comentarios para discutir. Como siempre, recuerda que un pulgar arriba nos ayuda muchísimo para llegar a más personas. Si eres nuevo por aquí y te gusta lo que estamos haciendo, te recomiendo suscribirte, también activar la campana de notificaciones para que puedas estar al pendiente sobre todas las novedades que tenemos. Hoymente vamos a tener contenido, a tener contenido de Xbox Series X, Xbox Series S y PlayStation 5. Creo que voy a hacer la locura de comprar las dos consolas de Xbox y Game. Estén pendientes, va a haber comparaciones y todo. Como siempre, ya saben que soy JB y nos vemos a la próxima aquí mismo en GameRanks. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!